Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Autoriza con Juegos. Hola, bienvenidos al sorteo 6336. Estamos en Cafeterito Noche. Para hoy, martes 8 de noviembre, nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Rizaralda. En funcionamiento, las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje... Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Júgalo en todos los puntos de Chance del país. Número 1, 7, 6, 3. Verifiquemos juntos el resultado. El número ganador corresponde hoy al 1, 7, 6, 3, 17, 6, 3. Número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades. Hoy queremos saludar a todos los apostadores en Córdoba. Y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por ver este video y mucha suerte.